Doña Leila Quirós y Don Alberto Acuña ya se preparan para apoyar una vez más a los romeros que saldrán desde Pérez Celedón el próximo lunes 29 de julio hacia la Basílica de los Ángeles en Cartago. Nosotros salimos, cargamos el cargo aquí y hacemos la primera parada en la escuela del jardín, la finca de Mirador Valle. Ahí llegamos y hacemos, bueno, tengo que comenzar con poner el agua a hervir porque yo llevo todo ahí en el cargo, que hoy no está ahí. Y comenzar a repartir, que pasen ellos el cafecito, el agua dulce y fresco en mandarina, porque nosotros llevamos siete galones, ya vino la hija y tiene los siete galones de miel, de mandarina. Por ahí están aquellos verdes de la miel, que la hacen en un trapiche. Y ahí comenzamos a repartir lo que hemos preparado aquí. La comisión nos da pasta seca y ellos son los que traen la miel. Entonces ahí comenzamos a repartir hasta que pase el último, entendiendo que es el último de los que se apuntan en la catedral para salir en la romeria. El camión ya está preparado y entre sábado y domingo se completará la alimentación para compartir con los romeros, en una tradición de más de tres décadas. Ya tuviéramos 34 años, porque el César nos desbarrancó los caminos, la COVID-19 nos eliminó, entonces y vino una pandemia que también cerraron la basílica. Eso no los hice allá, pero siempre siento que lo he hecho porque en el César estaba el carro cargadito, entonces lo fuimos a repartir en las partes donde estaban los damnificados. Para mí eso fue una romería muy hermosa. Después seguimos así, y ya en el COVID-19 no se pudo hacer nada, porque no se podía. Pero ha sido muy lindo esta tradición. Comenzamos como con 50, 75, y fueron subiendo, y ahora son 700. Es muy duro. La imagen de la Virgen de Los Ángeles que está sobre el camión tiene una historia de 27 años. Yo le pedí al amigo, porque es un pintor de aquí de Platanillo, me dicen gato el pintor, que hiciera algo como para pegarlo en el carro. Y en eso, dice que él llegó a la casa y se iluminó muchísimo. Dice que él empezó a meditar y a pensar, y entonces dijo, no, la voy a hacer casi, casi original. Y entonces se puso a hacer esa imagen y hacerla, y ya como a los dos meses me dice, mira qué sorpresa le tengo. Yo le dije, mira qué sorpresa le tengo, idéntica, idéntica a la original, es idéntica. Yo no sé cómo, yo siento, y la Virgen Cierta me iluminó tanta cosa, me dice, porque yo mejor ni le cuento de lo que era esa imagen, porque la han retocado mucho, ahora una señora aquí de Loyón se la llevó y la iluminó totalmente. Y resulta que ya empezó el hombre, y en ese entonces él iba con nosotros y alguna cosilla que le pasara como a la corriente, al bombillito y todas esas cosas, él se subía y él hacía todo, es una persona totalmente dinámica. Resulta que ya empezamos a llevarla y a traerla todos los años, un año, yo no sé por qué, en ese entonces yo subía y bajaba a la cabina y a mí se me olvidó el cablecito, y ahora nosotros lo tenemos que sale del motor y uno tiene que maltratarse con la cabina. Y se me maltrató mucho la imagen, ya le digo, gato, yo no sé qué va a tener que hacer con la imagen, porque la negrita está un poco maltratada. Tráigame una más grande y otra más pequeñita. Y a los días me dice, venga para que vea cómo quedó, pero vea qué carpichosa, me dice. No quiso dejar a las otras que se metían ahí, tuve que repararla a ella porque de ninguna manera pude colocar a las otras. Doña Leila y Don Alberto apoyan desde el primer momento a los 700 romeros que salen desde San Isidro del General, una cifra que en el camino llega a superar a las mil personas. Para este sábado y domingo ya completan la parte de la alimentación. Tuvimos que hacerlo en dos, porque se nos hacía demasiado lo que era harina y lo de maíz. Entonces mañana, si Dios lo permite, vienen muchas mujeres a trabajar lo que es harina. Me regalan mucha harina y me dan mantequilla y me dan huevos. Ahí está la mesita de lo que me dan, pero que sea así que no sea plata. Ellas vienen mañana y se comienza a hacer el pan de muchas clases para que no se cansen de comer de uno solo. Entonces mañana viene y se hace lo que es eso, lo que es de harina, si Dios lo permite. Va a haber muchas manitas ahí trabajando, porque yo les digo a honor en mis hijitas, porque la virgen no los pueda pagar ahorita, les paga después. Y entonces ahí, y el domingo, si Dios lo permite, nos toca ya lo que es de masa. Mi hija le gusta mucho hacer bizcocho, le gusta, a mí me toca lo que es tamal asado y tamal de maicena. Una tradición familiar que sigue vigente después de más de 30 años en el camino hacia la negrita de Los Ángeles.